¿Qué es la Comunicación de la Comunicación? La Comunicación suele ser la más académica y voy a intentar tener un pulso medio entre que sea riguroso lo que cuente y que también aquí hay estudiantes y me parece que intentar trasladaros la investigación que he hecho de forma, no sé si es amena la palabra, pero desde luego accesible, espero poder conseguirlo. La idea central de la que parte del trabajo del que voy a hablar es que vivimos en un momento en el que cada vez más el conocimiento histórico se forja a través de lo que vemos reflejado en el cine y en la televisión que a través de la lectura de los libros de historia. Es decir, que nuestra memoria histórica está más influida por lo que hemos visto en las películas y en las series de género histórico que en lo que hemos aprendido a través de los libros de historia que solo a lo mejor acceden a ellos el público más experto o interesado en la historia. Bien, pues partiendo de esta consideración, las teleseries históricas que disponen de un metraje mucho mayor que una película para aproximarse al periodo, acontecimiento o personajes históricos de ese tiempo, permiten un acercamiento más matizado que el del cine a ese tiempo, aunque solo sea por una cuestión de metraje. La diferencia, con lo que hay que ser cautos es que no todas las series de género histórico tienen el mismo valor social porque sobre todo en el caso de la televisión española que hay ahora mismo como un boom de series de género histórico, hay muchas series que desde sus cadenas se presentan como históricas y lo cierto es que los guiones están llenos de anacronismos y no son rigurosos a la hora de volcar la historia en la ficción. Bien, pues por eso la serie de la que voy a hablar, Isabel, he escogido este ejemplo porque, bueno, se trata de una serie española y sobre todo porque creo que representa un ejemplo paradigmático de cómo es posible mantener un pulso equilibrado entre el tono de entretenimiento propio de una dramaturgia y a la vez cómo es posible preservar el rigor histórico en una ficción. En concreto, el estudio del que voy a hablar se centra en los tres personajes centrales de la primera temporada, Isabel la Católica, Fernando de Aragón y Enrique IV y para llevarlo a cabo os lo voy a explicar sin utilizar la terminología académica. Lo que he hecho es, por un lado, analizar el discurso, la narrativa de la serie y a partir de ahí, para ver hasta qué punto esa serie era rigurosa, lo que busqué fue cruzar, por un lado, la valoración, la opinión de su creador, de Javier Olivares, al que hemos podido escuchar hoy aquí, con la valoración que de la serie hacía una historiadora especialista en la figura de Isabel y en ese periodo. Para que el análisis fuera más riguroso, no solo me centré en las entrevistas y los testimonios de estas dos personalidades, sino que tuve la suerte de contar con mucho material inédito que me cedió Javier Olivares, como la biblia argumental y de personajes de la serie, además de sus notas sobre el desarrollo del guión. Bien, pues las dos cuestiones básicas que Javier Olivares señala que tuvieron en cuenta a la hora de plantearse la serie fue que, en primer lugar, debía sustentarse en el rigor histórico por la gran importancia que el personaje de Isabel tiene tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y, en segundo lugar, que al ser un encargo de televisión española, la producción debía estar a la altura de la calidad que se exige a una cadena de titularidad pública. Esto obligó al equipo de argumentistas que crearon la serie, coordinado por Javier Olivares, a llevar a cabo una labor exhaustiva de documentación, pero a la hora de trasladar todo ese conocimiento histórico que habían adquirido, tuvieron que mantener siempre un pulso equilibrado entre lo que os decía, entre ficción e historia. Porque una serie de televisión tiene que mantener un tono de entretenimiento, si no, caería o se aproximaría demasiado a un documental didáctico y para el gran público no sería asequible. Olivares se refiere al trabajo que hacen los guionistas de una serie histórica como ficcionar la historia. Y esto, de forma sencilla, consiste en que, así como la historia académica lo que busca es profundizar en los hechos históricos documentados, los guionistas de una serie de género histórico lo que hacen es profundizar en el perfil psicológico de los personajes, recreando escenas que no tienen por qué estar documentadas en la historiografía, pero que, sin embargo, sí que son verosímiles con los hechos históricos documentados. El principal hándicap del que partía el equipo de argumentistas que crearon la serie fue la dificultad que implicaba adaptar una serie sobre Isabela Católica, ya que es un personaje que, sobre todo en España, es, por un lado, adorado por muchos y también vilipendiado por otros, porque, sobre todo durante el franquismo, el régimen los presentó como la unidad de España y, sobre todo, se adueñó de su simbología y, de alguna manera, prevaleció en el imaginario colectivo esa idea de que los reyes católicos eran parte del emblema propagandístico del franquismo. Bueno, pues, a este respecto, Javier Olivares señala que uno de los grandes retos de la serie era ofrecer una mirada moderna de la biografía de Isabel que rompiera con todo ese imaginario previamente establecido, ¿no? Y para ello, los argumentistas lo que hicieron fue huir del maniqueísmo a la hora de definir a los personajes y tratar de reflejar la historia desde todos los puntos de vista, es decir, ni guiándose solo por lo blanco ni por lo negro, o sea, buscando los matices y concretar medidas trascendentales para la historia de España, como las que toma Isabela Católica, pero poniéndolas en su contexto, es decir, Isabel la Católica, la responsable de la expulsión de los judíos, bien, pues todo eso, la serie lo recrea dándole un sentido y puede ser criticable para unos, aceptable para otros, pero en todo caso está contextualizado, no es maniquea la visión. Y bien, pues Isabel es una serie coral en la que hay muchísimos personajes y en la que hasta el que tiene el carácter más secundario ha sido tratado con rigor histórico, pero como os adelantaba al principio, los tres personajes en los que centré mi estudio son los protagonistas de la primera temporada, Isabel y Fernando y Enrique IV y por una cuestión de tiempo que me voy a ceñir a los diez minutos que nos han dado, no voy a entrar en todos los detalles de cada uno de ellos, pero sí en las principales cualidades que he encontrado y que me parece interesante comentar porque se corresponden en gran medida, los puntos en los que incide la serie son muy similares a las cualidades más estudiadas por los historiadores que se han aproximado a estos tres personajes históricos. En primer lugar, la idea que me parece importante, puede ser una obviedad, pero bueno, en todo caso creo que es importante, es que Isabel no es una serie sobre el reinado de los reyes católicos, de haberlo sido se habría llamado de otra forma, no se habría llamado Isabel, sino que estamos ante un biopic de género histórico centrado en la historia de Isabel I de Castilla. Y está claro que Fernando tiene también un peso muy importante en el relato, pero toda la narración, todo el punto de vista está articulado en torno a la figura de Isabel. Precisamente para reflejar cómo se va fraguando su carácter y su ideología, la serie opta por situar el comienzo del relato en los años de la infancia de Isabel. Para Javier Olivares, la historia que abarca la primera temporada de la serie, que va desde sus 14 a sus 23 años cuando se corona, es crucial para comprender realmente al personaje, ya que en esos años se va formando su ideología política. La medievalista a la que entrevisté para contrastar cómo era su valoración de la serie, considera que la primera temporada, que se corresponde con el marco temporal que analizó en su tesis doctoral, que se titulaba Isabel la católica princesa, es la más rigurosa, con mucha diferencia, de las tres temporadas de la serie y la que es más fiel en la caracterización del personaje de Isabel de todas ellas. Las cualidades del personaje que más peso cobran en la ficción, como os decía, se corresponden con los detalles que más ha destacado la historiografía. Por ejemplo, su fortaleza y tenacidad para perseguir grandes empresas a lo largo de su vida y también la constancia para terminarlas. Pero también la ficción da muchas muestras de que Isabel fue una adelantada a su tiempo en muchos aspectos. Una buena muestra es, por ejemplo, su capacidad para rechazar a todos los pretendientes que su hermano Enrique IV intenta buscarle y eso era algo absolutamente insólito para una mujer en el siglo XV. A este respecto, Javier Olivares considera que precisamente su gran logro fue llegar tan alto en una época en la que ser mujer equivalía a ser moneda de cambio en bodas pactadas. Y, bueno, otra cualidad superlativa, quizá, que se refleja muy bien en la ficción y es en la que más han incidido los historiadores, es que Isabel era por encima de todo política. O sea, desde el momento en el que llegar a ser reina de Castilla se plantea como una posibilidad real, todo en su vida, lo familiar, lo amoroso, va a quedar relegado a lo político. Destaca por muchas facetas en lo político, por su autoritarismo, por su visión de Estado, cosa que con los monarcas humanistas no existía, pero ante todo su cualidad esencial es el pragmatismo. O sea, si algo podía ser beneficioso para Castilla, no tenía ningún problema en faltar a sus propios principios. Como, por ejemplo, la cuestión de los judíos. Ella, su corte, se rodeó de hombres, vamos, de judíos y de conversos y, sin embargo, acaba firmando su expulsión porque eso permite y conecta con su otra gran cualidad, que es su religiosidad. Para Isabel, la unidad de España en términos de que toda España fuera cristiana era una de sus grandes ambiciones. Por esta razón, vemos que ocurre eso. Bien, pues, otras cualidades sobre las que incide la serie son su religiosidad, como os decía, su inteligencia, su elocuencia al hablar y al dirigirse a las distintas personalidades políticas y su autodominio. Quizá el aspecto en el que menos rigurosa ha sido la serie, y así lo corrobora también la medievalista a la que entrevisté, es la historia de amor épica que representa la serie sobre Isabel y Fernando. A su juicio, sobre todo a partir de la segunda temporada, no en la primera, incide demasiado en las cuestiones afectivas, sexuales y demás, y, sobre todo, resulta discordante el efecto devastador que las infidelidades de Fernando generaban en el personaje de Isabel. De Fernando, como os decía, no es el protagonista de la ficción, pero los historiadores que se han significado sobre la serie sí que consideran que la aproximación al personaje está igual de bien planteada desde el punto de vista histórico que la de Isabel. Y las cualidades sobre las que más incide la serie son, en primer lugar, sus dotes para la guerra, ya que en la época se referían a él como el rey guerrero, pero también su carácter maquiavélico. Los guionistas de la serie no han obviado que en 1513 Maquiavelo se inspiró en el personaje de Fernando el Católico para cuando escribió El Príncipe. Y, bueno, uno de sus defectos más acusados, como vemos, es su pasión por las mujeres y las aventuras extramatrimoniales. Y tengo más cosas, pero no puedo extenderme. Me parece más interesante aludir al personaje de Enrique IV, precisamente porque la serie rompe con los grandes tópicos que a lo largo de la historia, la historiografía ha reflejado sobre él. Enrique IV es un personaje masacrado durante su época, a través de las crónicas y en años posteriores, la crónica castellana siguió incidiendo en ello porque se decía todo tipo de cosas, que si era un débil, un pusilánime, impotente, homosexual. Y lo que consigue la serie y es el gran logro que la medievalista con la que trabajé alaba es alejarse de todos esos tópicos asociados al personaje para representar a Enrique IV como un monarca complejo marcado por una profunda complejidad psicológica y eso sí que se refleja en la serie. Y sobre todo, la cuestión de si era impotente, homosexual, todo el problema de la sexualidad de Enrique IV, la serie alude a ello, hay escenas en las que vemos esto, no hacerlo sería faltar a la historia, pero no da a entender que fuese ni una cosa ni otra. Es decir, todas esas habladurías se demostró con el tiempo que tenía una base científica muy endeble y la serie no es morbosa en este sentido de extrapolar una u otra, sino que lo presenta como parte de la complejidad del personaje. Pero lo principal que vemos de Enrique IV es que, a diferencia de Isabel, que para ella todo quedaba relegado a lo político, para Enrique IV, que es un ejemplo canónico de monarca humanista, la política era prácticamente el menor de sus intereses. Él prefería leer y cultivarse a desempeñar el oficio de rey. Y bueno, por concluir y no dejar la comunicación a media, solo tres ideas. Creo que la principal conclusión a la que llegué a través de este análisis es que Isabel es una serie desde luego rigurosa, desde el punto de vista histórico, en primer lugar porque los argumentistas que crearon la serie han sido capaces de trasladar a la ficción hechos históricos documentados y rigurosos sin tergiversar la historia, que es cosa que sucede en muchísimas series españolas del momento. Por otro lado, el gran logro creo que es la aproximación al perfil humano y político de los personajes, que es precisamente lo que más han valorado los historiadores que se han significado sobre la serie. Y creo que lo que consigue es precisamente eso, que sin dejar de ser otra cosa que entretenimiento de calidad, consigue hacer extensivas al gran público las líneas generales de lo que fue el tiempo de Isabel la Católica y desmontar esa imagen que prevalecía de los reyes católicos desde el franquismo. Pero lo más interesante que puedo concluir es que la metodología que utilicé, o sea, confrontar la visión del creador con la visión de una historiadora especialista en el periodo, me llevó a ver que eran muchísimas las cualidades comunes, es decir, que lo que hemos visto en la serie se corresponde en gran medida con lo que los historiadores han sido los grandes debates que a lo largo de la historia han tenido sobre estos personajes. Y creo que efectivamente que es un ejemplo canónico de cómo se puede hacer una ficción histórica entretenida, pero que es rigurosa con la historia. Así que, nada, muchas gracias. 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 Gracias.